El panorama está un poco feo, yo no sé, decía antes que cada vez nos parecemos más a Venezuela. Bueno, la realidad es que ya se veía venir que estaban tomando, se estaba produciendo y se está produciendo un golpe de Estado desde las instituciones, con la toma de control de todas las instituciones, y quieren confundir que la disidencia o la discrepancia en opiniones es un discurso de odio, ellos no aceptan que puedas disentir de su opinión, y por otro lado, yo creo que es clarísimo el control absoluto que quieren, la ruptura de la separación de poderes que quieren hacer con la toma del poder judicial, y evidentemente al final quieren tomar todos los mecanismos o las instituciones o la parte de la sociedad civil que se encarga de controlar al gobierno, no lo quieren controlar ellos, entonces cuando lo que tiene que servir de control quiere ser controlado, pues es para establecer una dictadura. Claro. Marcos, ¿tienes la sensación de que toda esta operación le ha salido muy bien a Sánchez? Lo digo porque no solamente ha ganado su candidato Salvador Illa, sino que encima presume de que él ha sido él solo quien ha conseguido arrinconar a los separatistas. Sí, bueno, es innegable, es decir, Sánchez es capaz de hacer lo que sea, no le importa, antes comentaba si va a defenestrar o no a Illa, él hacer puede hacer lo que sea, lo importante para él es luego cómo lo vende, cuál es el relato que va a montar al respecto, porque eso sí, son magos envolviendo cualquier decisión por disparatada que sea, le puede dar la vuelta y su maquinaria de comunicación, pues es muy potente. En estos momentos, efectivamente, estamos viviendo una involución democrática alarmante. Prácticamente yo creo que solo nos queda la UCO y el Poder Judicial y el Tribunal Supremo, por supuesto la Corona, pero como sigamos así, efectivamente... Y distrito televisión también. Sí, bueno, y distrito televisión, pero las televisiones independientes, pues vete a saber por cuánto tiempo van a durar. Yo creo que el sueño húmedo de esta persona, pues sería al final erigirse él como el nuevo monarca o presidente de la nueva república, porque está simplemente, de alguna manera, recreando un nuevo frente popular. Yo creo que a Sánchez le da absolutamente igual el Partido Socialista Obrero Español. En tanto, él no se crea a sí mismo como dirigente del Partido Socialista Obrero Español, sino como dirigente de ese frente popular que aglutina a todas las fuerzas que están contra el constitucionalista. En realidad le pasa algo muy parecido a Puigdemont, ¿no? Que también le daba igual convergencia, ahora le da igual Junts, lo que quiere ser el gran artífice del movimiento soberanista. Sí, son como los vasos comunicantes. Bueno, si yo pierdo con el Partido Socialista, pero gano con estos, pero yo los aglutino a todos, pues soy el nuevo líder carismático de ese frente popular. Pero digo que a Puigdemont le pasa lo mismo. Si yo pierdo en Junts, pero gano con la izquierda porque los abrazo a todos, pues he conseguido hacer una gran casa común del soberanismo. Es que yo creo que Sánchez se encuentra con la horma de su zapato con Puigdemont. Es decir, es el menos controlable con su mano. ERC lo controla Bildu. O sea, Bildu tiene mucho contacto con Esquerra y Bildu, que es el que está dirigiendo ETA, vamos, es quien está dirigiendo este proceso, sabe aguantar porque tiene una visión a medio y largo plazo. Entonces sabe cuándo puede tensar la cuerda, cuándo no, cuándo tal. A Bildu le está yendo bastante bien y a Esquerra le está yendo bastante mal. Claro, y ahí es donde están nerviosos. Y Puigdemont, sin embargo, curiosamente es el que ha ganado dentro del movimiento independentista. Pero ahí se encuentra Sánchez con alguien que no puede controlar porque es igual de ambicioso, igual de vanidoso, igual de falta de ética y de cualquier tipo de tope moral. Pero ya tiene diferencia, es decir, Puigdemont básicamente no tiene nada a perder y lo único que tiene son siete escaños. Siete escaños y nada a perder. Pero que son la llave de la gobernabilidad. Efectivamente. Pero son los siete escaños que más rentablemente haya gestionado nadie en este país. Porque a través de esos siete escaños intercambia. Digo, oye, te doy la investidura con mis siete escaños, pero tú me das la amnistía. Pero una vez que ya esté investido, no le ha prometido apoyarle. Por lo cual, de nuevo, esos siete escaños pueden valer el que yo presida, el que yo presida a Cataluña. Es un chantaje cero, ¿no? Y a lo mejor le dice, vale, pues te doy seis meses. Yo presido Cataluña y te doy seis meses. Pero es que mañana para los presupuestos vuelve a sacar los siete escaños. Es decir, está vendiendo la misma mercancía no una vez, sino diez, veinte, cincuenta veces. Y el problema, que al final Sánchez, que tampoco es muy tonto, llega un momento que diga, oye, ¿esto cuánto va a seguir? Que a lo mejor en algún momento me interesa. Según, no lo que me diga Tezano, sino que me digan las encuestas serias, que tengo una oportunidad, convoco elecciones. Porque si fuera por lo que dice Tezano, las convocaba mañana, ¿no? Porque ahora le saca cinco puntos al Partido Popular. Pero bueno, como eso no se lo cree ni él ni Tezano, por eso no las convoca. Pero habrá un momento en que ese chantaje ilimitado, con siete votos... Incluso puede lanzar el mensaje a la opinión pública de, oye, me están chantajeando, pero yo soy un patriota. Ah, sí, claro, yo no acepto el chantaje porque soy un patriota y entonces convoco elecciones. Ah, claro, le puede dar la vuelta a la argumentación total y puede en estos momentos tratar de venderse como un héroe. Decir, yo qué tal, que ha cedido en todo, pues ahora de repente voy a ser el representante del constitucionalismo. En ese sentido es muy interesante porque cuando él hace esta reflexión de cinco días, la reflexión de cinco días, él lo que está haciendo no es de cara a la oposición. Está lanzando un aviso a su propia gente del Partido Socialista y a sus socios diciendo, cuidadito, yo ya lo tengo claro, pero quiero que durante cinco días penséis qué os podría pasar si yo dimito. Que unos os quedáis sin amnistía, que otros os quedáis sin cargos públicos, que otros os quedáis sin apoyo y tal. Entonces, esa reflexión no era que él tenía que reflexionar, sino que él ha hecho reflexionar a aquellos que son sus socios y a aquellos que son sus cuadros directivos, el desastre que sería para todos ellos que él decidiera en algún momento retirarse. Y entonces, lógicamente, a partir de entonces tiene a toda la gente disciplinada para ya aumentar la velocidad del golpe, para hacer el asalto al Consejo General del Poder Judicial, para poder hacer leyes similares a las de Venezuela y acallar a la prensa disidente o a la prensa crítica, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo que esos cinco días que se tomó de retiro espiritual laico, efectivamente era para hacer reflexionar a sus socios de qué es lo que podían perder. También quería que la masa popular lo aclamase, cosa que no pasó, lo cual ha sido una decepción para él, pero él ha seguido con el argumento de la película, que eso es, y todo pagado, ¿no? Pero él sigue con el argumento que él mismo había escrito de esa película. Ahora, dentro de eso, al que no consigue hacer reflexionar sobre eso, es Apustemón, porque dice vencer o morir, me da igual, cosa que Bill, Dueta, Esquerra, esos tienen que perder y si son más de cálculo, pero con el que se ha encontrado enfrente, Apustemón, es que es el que me puede romper la baraja. Es que Apustemón, si no gobierna, es decir, Apustemón no le importa, no creo que le esté importando a los catalanes para nada, por lo cual, es decir, si Puigdemón, por ejemplo, hiciera una negociación diciendo quiero un cupo en Cataluña, o quiero esto en Cataluña, si él no va a gestionar ese cupo, porque lo va a gestionar Illa, o lo va a gestionar Oriol Junqueras, o quien sea, dice, ¿para qué estoy consiguiendo cosas con mis siete votos que no son para mí, sino son para que se cuelgue la medalla esta otra gente? Por lo cual, lo único que él quiere, o yo gobierno, y soy parte de lo que voy a obtener de ese gobierno, pero no voy a utilizar mis siete votos para obtener cosas para Cataluña que luego beneficien a un gobierno donde yo no estoy, ya sea de Esquerra, ya sea de Illa, por lo cual, lo único suyo es gobernar, o a lo mejor, como los taures, cuando llevas una mala mano, pegar una patada a la mesa, que se vuelquen las cartas, y que haya de nuevo elecciones, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, nos están viendo desde Hispana América, y estos días ha celebrado en Cartagena de Indias un congreso para la reagrupación de la hispanidad, congreso apasionante. Estamos intentando conectar con Hispana América para conocer los detalles de qué ha pasado en ese encuentro, pero me parece que el simple hecho de que se haya producido un encuentro para la recomposición y la unidad de la hispanidad de toda Hispana América, me parece que es muy significativo. Y hablando de Hispana América, tenemos una noticia importante, y es que Estados Unidos ha decidido sacar a Cuba del grupo de la lista de países que colaboran con el terrorismo, a pesar de que, como dice Rosa María Payá, la activista pro derechos humanos de Cuba, en el Twitter, pues hay noticias inquietantes. Cuba apoyó con soldados y medios al Estado terrorista ruso en su guerra de agresión a Europa, apoyó a organizaciones terroristas en el ataque a Israel de octubre del año pasado, llamó a formar una alianza con Irán, y además fue acusada ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidas por Venezuela. ¿Ese movimiento de Estados Unidos a cuento de qué? Pues yo la verdad que no tengo ni idea, pero desde luego, conociendo un poco la idiosincrasia de los americanos, que son tremendamente prácticos, hay algo de dinero en esa decisión. A lo mejor hay política, porque a lo mejor están intentando destensar y quieren establecer relaciones con el régimen, no lo sé, lo digo porque el gobierno de Biden, digamos que es de izquierdista, para entendernos, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor lanza ese tipo de liños. Marcos. Sí, yo pienso que Cuba, hace muchas décadas, pues Cuba tenía toda una estrategia internacionalista de exportación de la revolución, de inmiscuirse en otros gobiernos, de desestabilizar otros países, tanto en África como ha sido en Hispanoamérica, etc. Yo creo que Cuba ya no exporta nada, ni caña, ni siquiera exporta a unos pocos militares que tienen en Venezuela y tal. Yo creo que el único terrorismo que ejerce el gobierno cubano es contra su propio pueblo dentro de Cuba, que ya no tiene esa capacidad, esa influencia exterior que en un momento tuvo. Probablemente a lo mejor algo tenga que ver con esto, pero lógicamente Cuba en estos momentos pues es un país más dentro del grupo de Puebla. Iba a decir como España, pero España no está en el grupo de Puebla. Quien está en el grupo de Puebla es el Partido Socialista, Obrero Español y Podemos, pero no los españoles que no queremos estar en ese grupo. Pero yo creo que ya su influencia internacional la viabiliza más a través del grupo de Puebla y de algunos otros gobiernos de narcodictaduras, pero no tiene ya esa mano que llegaba al resto de países. Es decir, Cuba ya ha perdido muchísimo peso incluso dentro de lo que son todos estos sátrapas y lógicamente no tiene nada que ver con la influencia que puede tener en el terrorismo internacional países como Irán, que realmente son potencias. Fíjate Marcos que hablabas del terrorismo interior, de la represión interna. Hay un informe de Prisoners Defenders que emitió el pasado viernes y señala que ya son 1.100 los prisioneros políticos en Cuba. Atención, 13 nuevos en abril, es decir, la maquinaria todavía está en pleno funcionamiento. 30 menores, 118 mujeres con torturas en Boniato, en Santiago de Cuba, persecución contra la prensa independiente y, en fin, esa es la situación que se está viviendo ahora mismo. Yo recomiendo una película que produjo un exiliado cubano, Leopoldo Fernández Puyals, que se llama Plantados, verídica sobre la realidad y los testimonios de gente que ha vivido en las cárceles cubanas, que han sido torturados en los... Plantados eran los presos políticos cubanos que se negaban a cumplir las órdenes de los cárceles. Efectivamente, eso refleja exactamente lo que es este gobierno. Pero, de nuevo, Cuba es un estado terrorista contra su propia población y lo lleva siendo desde hace muchos años con el asentimiento y el consentimiento y el mirar a otra parte de nuestra ultraizquierda patria. Ese es el drama cultural, ¿no? Es que los países comunistas, todos ellos, ejercen violencia para poder mantenerse. O sea, Alemania Oriental frente a la Alemania del Este, Venezuela, Cuba... En fin, en todos los países en los que ha habido comunismo ha habido crímenes contra la propia población, pero siempre, no sé por qué, culturalmente parece que nunca ha existido el comunismo de verdad, ¿no? Que lo que estaba implantado no era el comunismo puro. El comunismo de por sí necesita la mentira y la violencia. Si no lo tiene, el comunismo no gobierna en ningún país. Me dijo el balopaya, el comunismo es intrínsecamente perverso y pervertidor. También pervierte las conciencias y la convivencia ciudadana. En fin, estos días, como les estábamos contando, se ha celebrado en Cartagena de Indias, en Colombia, un encuentro para la reunificación de la hispanidad. Y es que España, las Españas, éramos una. Y fueron divididas en más de 20 naciones, pero son naciones hermanas con una única madre, la madre patria. El organizador de este encuentro lo explicaba así. En el siglo XIX sufrimos una traumática separación propiciada por quienes representan principios contrarios a los que la generalidad de nuestro pueblo sustenta. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y sin embargo, lo que nos separa sirve para que nuestros enemigos históricos capitalicen todos nuestros recursos en su propio beneficio. Bueno, pues después de dos siglos de separación, ahora comienza un proceso apasionante de reencuentro. Ya empezó con las cumbres iberoamericanas, pero encuentros como el que se está celebrando estos días en Cartagena de Indias me parece que apunta a un punto de esperanza. La hispanidad en el mundo tiene mucho que decir. Yo creo que la hispanidad es una forma de estar en el mundo que compartimos millones de personas. Yo afortunadamente por trabajo he tenido que trabajar muchísimo en Hispanoamérica y en Europa. Y he de decir que yo cuando viajaba 5.000, 7.000 kilómetros para allá estaba como en casa. Y sin embargo, cruzar los Pirineos culturalmente, en la concepción de la persona, la visión de la vida es muy diferente. Yo creo que la hispanidad es una forma, es una visión ética de la vida que nos une, evidentemente con una expresión a través del español, y digo el español, no el castellano. Cuando vienen compañeros míos de Colombia, de México, de Chile, y ven los cajeros y dicen catalán, euskera, castellano, dicen yo lo que hablo es español. A mí me preguntan en Chile que qué hablo, me pregunta un americano que qué hablo, y digo pues español. Parece que tenemos como un cierto miedo. Yo creo que el poderío que tiene, pero sobre todo de humanización, de civilización, la hispanidad, es fundamental para el mundo entero. Cada uno tiene grandes virtudes. El mundo anglosajón también tiene una visión práctica que hay que aprender de ellos. Pero esa visión ética de la vida, esa visión de la concepción de la persona en la hispanidad, en los países hispanoamericanos, es clarísima y creo que vital para el mundo entero. Y si vieran, además, si nosotros viéramos cómo nos miran los anglosajones, que nos miran con cierta envidia, de oye, qué alegres son, qué creativos, qué pasión. Y nosotros, sin embargo, nos vemos como una especie de complejo, que si nos sacudiéramos los complejos y funcionáramos como una unidad, nos comeríamos el mundo, Marcos. Es que los anglosajones tienen mucho que ver con esta separación que se ha producido entre compatriotas, porque hemos sido compatriotas durante siglos. Nosotros y toda la gente de Hispanoamérica hemos sido españoles, de la misma España. Llamábamos una nueva España y tal, pero idénticos. Lo que pasa es que los anglosajones han hecho un relato que ha acabado consumiendo la mayor parte de gente, incluso gente en Hispanoamérica y en España. Es un relato muy sencillo. Es decir, en la parte de Sudamérica, lo cual es falso porque España tenía las fronteras en todo Norteamérica y tal, pero bueno, la parte de Sudamérica, los indios vivían ahí casi como si fuera un paraíso terrenal, llevan florecitas en el pelo, iban desnudos y era como una hippie de paz y amor. Y un día de repente llegan unos señores barbudos, sudorosos, con unas corazas, se dedican a pasar a cuchillo a todos los hombres y a violar a todas las mujeres. Sin embargo, en América del Norte pasa todo lo contrario. Ahí los indios eran malísimos, iban pintados y sin embargo los que venían, los anglosajones venían en carretas con chicas rubias, con trencitas y tal y cual, y los indios eran malísimos y había que matarlos a todos. Es un tema muy curioso, pero al final estas cosas van quedando en la conciencia y afortunadamente hay gente, historiadores como Marcelo Gullo, divulgadores como Elvira Rocabarea, o gente como José Luis López Linares, con las películas que está haciendo, que está cambiando esta versión. Pero de hecho, solamente un tema para remarcar realmente qué era España y qué han sido los anglosajones, es que alrededor de 1510, creo que es cuando la reina Isabel la Católica, por supuesto, permite absolutamente los matrimonios mixtos en todo el territorio, entre españoles, ya sean indígenas o no. Pero curiosamente es en 1969 cuando en Estados Unidos se hace una ley federal prohibiendo algunos estados que todavía impedían los matrimonios mixtos. Entonces imagínate que en pleno siglo XX, lo retrasado que estaban los anglosajones comparados con Isabel la Católica. Las leyes de Indias permitían los matrimonios mixtos y establecían la jornada de trabajo de ocho horas, bastantes siglos antes que el manifiesto comunista y la protección de las embarazadas, bastantes siglos antes de que apareciera el movimiento feminista. En fin, nos vamos a ir hasta Hispana América para contactar con Mamera Fiallo, columnista de Panampost. Mamera, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Desde el otro lado del mundo. Bueno, Mamera, has estado en el Congreso de Cartagena de India sobre la reunificación de la hispanidad. ¿Por qué se lanza este Congreso y cuáles han sido las conclusiones? Bueno, todavía está sucediendo, todavía no terminó. Se lanza el Instituto de Estrategia Geopolítica y la idea es más adelante lanzar una universidad inspirada en Blas de Leso, una universidad hispanista, justamente para educar a las personas en la región en el amor desde la verdad. Y yo creo que vamos a volver a ser una región tan próspera como lo fuimos en la época virreinal. Cuando sepamos que fuimos grandes y justamente siendo conscientes de nuestra riqueza y no en ese subdesarrollo que nos ha condenado el auto-odio impulsado por la leyenda negra. Mamera, se habla en ese Congreso de 20 naciones y una única madre patria. ¿Tenéis la sensación de que la madre patria se ha convertido en una especie de madrastra que no quiere saber nada de las naciones hermanas? No, no me atrevo a decir eso. Creo que hay que diferenciar Estado y Nación y ver que el germen socialista que contamina la madre patria tristemente también a sus hijos. Entonces, por eso creo que es importante diferenciar Estado y Nación y ver el sentir de la gente más que la posición de un gobierno. Entonces, creo que así como hubo una conquista de este lado del océano, creo que también nosotros desde el amor podemos ayudar a sanar las heridas de nuestra madre. ¿Tienes la sensación de que desde la política exterior española se podría hacer mucho más? Se impulsaron las cumbres iberoamericanas, pero España es miembro observador permanente en la OEA, pero tiene una actitud relativamente pasiva. Sí, absolutamente hay mucho para hacer y de hecho le beneficiaría. Y creo que hay que ver lo que beneficia en el largo plazo y no solo a las corporaciones y los oligopolios, que vemos, por ejemplo, las cadenas doctoreras en Cuba que alimentan al régimen y no así a la gente. Entonces, creo que hay que posicionarse de esa manera, que sea en beneficio mutuo y no a favor de tiranos, como sucede con el gobierno socialista. Mamela, una última cosa. Decías que el objetivo es crear una universidad hispanista con el patrocinio de Blas de Lezo. ¿Qué es Blas de Lezo? Por eso me imagino que se ha hecho el congreso en Cartagena de Indias. Por cierto, Blas de Lezo tenía la escultura en Cartagena de Indias. Hasta hace muy pocos años no existía ninguna escultura en España. Ahora sí la hay en la plaza de Colón. Pero, ¿por qué Blas de Lezo? ¿Qué es lo que significa? Bueno, justamente en esta icónica ciudad, dado que derrotó al Imperio Británico, el eterno enemigo de la hispanidad. Y también, yo creo que nos contagia en este amor, en ese espíritu quijotesco, de haber cruzado el océano por un anhelo, por un deseo y por un fuerte afán evangelizador, fiel herencia a nuestra querida reina Isabela Católica. Así es. Bueno, pues Mamela Fiallo, muchísimas gracias. Un abrazo y buen congreso. ¡Cantado! Bueno, pues ese es Blas de Lezo, ¿no? Un personaje con un coraje espectacular. Medio hombre, medio hombre. A mí, desde luego, me da una esperanza y una ilusión tremenda y una alegría tremenda escuchar a personas como Mamela, porque expresan realmente el sentimiento de lo que es España, ¿no? Ese más pálpito que cálculo, esa idea de que la persona vale por lo que es persona, no por cuánto dinero tiene o cuánto éxito tiene, sino por la propia dignidad de la persona, que es una diferencia grande con el mundo anglosajón. En Estados Unidos, bueno, lo importante es cuánto éxito y cuánto dinero has ganado. El español tiene muy clara su dignidad, sea pobre, sea rico, sea lo que sea, ¿no? Y bueno, Blas de Lezo, pues desde luego yo le estoy también especialmente agradecido, porque bien saben que es guipuzcuano, de pro, ha sido en pasajes, tiene la casa natalicia ahí en pasajes. Bueno, creo que hicisteis un homenaje hace poco, ¿no? Sí, sí, este mes de abril ahí hicimos un homenaje, que hay que andar con ojo, porque desgraciadamente, pues ETA EH Bildu está ahí y no... Pero es impresionante, porque desde luego en su pueblo no es nada reconocido, tampoco en España. Resulta que el reconocimiento lo tiene en Colombia y la hazaña militar es absolutamente espectacular. Sin pierna, sin ojo, sin soldados, sin barcos, sin armas, sin nada, y consiguió combatir y ganar al mayor ejército del mundo. Sí, me estaba recordando lo que comenzabas antes, me estaba acordando de una historia, de una conversación entre un militar inglés de la época y un militar español donde el militar inglés decía ustedes luchan por el dinero y sin embargo nosotros luchamos por el honor. Y el militar español dice cada uno lucha por lo que no tiene. Y tal y esto.